Me parecen aguijones que se clavan en mis pulmones retociendo por no estar quieto, por no culpar a la razón que ya hace tiempo que no tienes razones Los perros callejeros me dicen lo siento con los ojos cuando me ven sentado por el empedrado del casco viejo Si me ven pintar canciones sin pincel erizando autoestimas con mi zurda piel cualquier cosa pa' escapar de esta fe y de buñuel Las agujas del reloj parecen aguijones que se clavan en mis pulmones retociendo por no estar quieto, por no culpar a la razón porque ya hace tiempo que no tienes razones que no tienes razones que no que no que no fácil de soñar tan cerca del cielo pero que complicado fue cumplir los sueños aún me da por pensar que me giraré que estará en tu mano que estará en tu mano desvimeando sonrisas a mi alrededor escondiendo caricias bajo el heredero las agujas del reloj las agujas del reloj que no y no y no y no y no y no y no tiene razones Gracias por ver el video